Mira niña, te voy a integrar la Biblia para que tú salgas a leer la palabra de Dios a los niños y a la gente, tú sabes, porque Dios se acerca a menos. Yo voy a ir para el otro lado y ahorita nos juntamos. Después tú vienes y me dices cómo te acabo de ir en el camino, ¿viste? Porque las personas de ahora, los que se burlan de uno, es que uno está loco, que uno no haya que hacer y pila de cosas que dicen a uno, pero no te lleve de nadie. Tú a todos le vas a leer la palabra de Dios, ¿viste? Vamos. Pues sí, mira, niña, yo voy a ir para acá, ¿viste? Yo tengo que ir para allá, ¿viste? A ver. Vamos a la morita. Hola, rubia. Hola. Yo te vine a decir para que vamos para la iglesia y para que ande conmigo para leer la Biblia. ¿Para dónde? A la iglesia. Ay, Dios mío. ¿Tú estás loca? Yo para la iglesia. Ay, Dios mío. Pero eso no es una cosa de Dios. Me importa, me importa la cosa de Dios. Dios te está escuchando desde allá arriba. Me vale. Él no está aquí para que me esté escuchando. Pero como quiera. Es más, mira. Mira, voy a irse ahí. A mí no me van a estar jodiendo. Yo estoy bastante tranquila. Vine ahora a mi miento. No es para que tú me vengas a joder la paciencia. Rubia, pero eso no es nada. Lees las palabras de Dios. Yo estaba en mi casa bien tranquila. Y para eso yo tuve que venir para acá. Para que tú vengas a dañarme la paciencia. Ay, no. Vete. No te apures que yo sé que tú un día vayas a la iglesia. ¿Para dónde? Pero tú estás loca. Yo puse en la iglesia. Pero ni loca que esté. Tu mamá la puse cuando me bautizaron. Yo me voy para que no vengas. Vamos a bañarme la paciencia. Pero parece que van a retirar más tarde. Porque yo estoy aquí, mira, 10 horas. Y la hermanita mía no sale. Para mí que van a retirar más tarde. Yo no estoy por esperar tanto. Yo acá no me voy. Y ella que se vaya sola para la casa. Hola, Ángela. Hola, Peile. Y tú ahora que viene para acá. La palabra es un párrafo de la Biblia. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. La tierra estaban desordenadas. Mira, 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 yo estoy cansada de tanto. Escucháis eso, mira. Ángela, no. Dios te está viendo, Dios, ya arriba. Tú no me puedes tratar así ni hacerle eso a la Biblia. Mira, tú me tienes cansada. Yo te he dejado para hacerme así que lárgate por ahí. Pero no es mismo tú me ni que así que no. Espérate, yo a ti te voy a decir algo. Dios está allá arriba. Dios te está mirando. A mí que me importa. A mí que me importa que me mire. Mira lo que yo estoy haciendo, ya. No te apures, que un día tú te vas a responder. Vete, vete por ahí mismo. Vete por ahí mismo. La dicen otra gente. Dame, me jodiendo. Y una esperando a la hermanita mía. Y viene otra, joder. Y está loca. Ay, Dios mío. Yo no sé cómo la gente no cree en Dios. Y diciéndome que yo estoy loca. Pero Dios va a venir. Va a abrir la puerta para que todo el mundo vaya. Y Ángela y las rubias siempre tienen que estar hablando de esa manera. Porque, claro, yo sé que si ellas no quieren y están todavía. Pero que escuchen un chín la palabra de Dios. Pues sí, Nicole, tienes que portarte bien. Siempre que yo te traigo, te puesta mal. Y te pone ese berrinche. Que tú sabes. Saludo, niña. Díganme. Niña, yo quiero invitar. Yo sé que yo soy cristiana. Y la hija mía yo la pongo a leer el esteto bíblico a la persona. Yo quiero que ustedes vayan, ¿no? Ahorita o más tarde. Como eso de las tres y pico. Que vayan allá abajo de la mata. Para yo leer unas cuantas cosas. Léerle a ustedes. Ustedes saben que yo soy camino. Yo voy la puerta. Sí, pues está bien. Yo voy con la niña ahorita. Ah, ok. Está bien, niña. Entonces, ya tú sabes. Yo te espero por ahí. Sí, está bien. Pues está bien, cuida. Y que Dios te bendiga. Pues está bien, gracias. Tenemos que ir para allá ahorita. Mami, ¿qué es? Mami, puse esta puerta aquí, pero de baile, ¿por qué no le ha hecho nada esto? Hola, John. Hola. Yo venía para invitarte para la casa de mami, que mami va a leer la palabra de Dios y también va a leer el esteto. Pues vamos a ver si yo voy, porque tú sabes. Y me van a quitar, ¿vamos? Sí. Sí, porque Cristo viene. Él viene pronto. Yo voy a ver si le digo a un amiguito mío que vayan para allá. Ah, sí. Mami también le está diciendo a alguna muchacha para que vayan, tú sabes. Que me van. Pues está bien. Que Dios te bendiga. Amén. Ese niño va por un buen camino, que siga así. Por fin cerré esa puerta ya, porque papá mío cree que yo estoy chimentada de mí. Ahora me toca, cada vez que como un Pablo lo para, esperándolo a él. Niña, que Dios te bendiga. Amén. Él te quiere. Niña, yo quiero invitar a leer la palabra de Dios esta tarde en mi casa. ¿A qué? A leer la palabra de Dios. Mira, yo le voy a sufrir una simple preguntita. ¿La puedo hacer? Lo que te quiero. ¿Usted se está volviendo loca? Claro, yo me estoy volviendo loca, pero en los caminos de Dios. Se nota que sí. Claro que sí. Pero usted, como que digan estos días, usted andaba para arriba y para abajo, para arriba y para abajo, en una pasora, por ahí, por ahí. ¿Y ahora se le dan cristiana? Pero eso no tiene que ver que yo ande en la pasora, porque estoy manejando y leyendo la palabra de Dios al mundo. Porque usted es lo primero que dice, que uno está loco. Porque uno está loco en el Espíritu Santo. Pues vea, yo le voy a decir algo a usted. Conmigo no cuente que yo para allá no voy. Ah, ¿tú no vas? Pues mira, te voy a decir algo aquí, niña, mira. Cuando te pase algo, tú vas a creer en Dios y que tú eres muy arrogante. Tienes que dejar eso. Oíste, ¿entendiste? Y que te vaya bien. Que Dios te bendiga. Gracias por su opinión, pero no me importa. Esta mujer está volviendo loca. De que vayan para allá. Como que yo quiero que te parezca. Pero ven acá, Dios mío. Este internet. Un internet puesto de ahorita y ahora no me está funcionando. Pero ven acá. Dios mío, como la baila. Que Dios me lo bendiga, Señor. Amén, amén. El teléfono no es todo. También hay una parte de Dios. Estoy buscando señal, muchacha. A mí no me esté molestando. Hablándome cosas que no tienen coherencia. Estoy buscando señal. El teléfono usted lo tiene perdido. Yo lo invito a que vaya para la iglesia. ¿Para dónde? ¿Para dónde? A la iglesia. ¿Y qué yo voy a buscar en una iglesia, metido? Porque yo no soy un santo. Le diga que usted va a buscar. La palabra de Dios te va a buscar. Porque Dios viene pronto. Dios viene pronto. Bueno, pues, que llegue cuando quiera llegar. Pero ahora lo que yo estoy ocupado es... Tenga misericordia en Dios. Bueno, yo... No, no me... Mamá, le digo... Ustedes vienen, ve, tú me hablas de eso, de que Dios... Y tú no corrijes a la mamá tuya. Porque esa mamá tuya anda con un desolio. Mi mamá, mi mamá es cristiana. Mi mamá ya dejó todas esas cosas malas que había antes. Pero ahora yo... No, no, no. Que Dios me lo bendiga. Yo no creo eso, ¿no? Síndole Moisilla, no se sabe a quién. De que... No buscando señal aquí. Mira que mi mamá me habló ese señor, pero que el señor lo perdone. Yo sé que... O sea, yo sé que él no tiene culpa de eso. Pero nada, déjame yo llegar donde mi mamá. ¿Tú te has cuidado cuando jugábano en esa finca? Uh-huh. Jugábano pilas y topao. Ya lo sabe. Ay, la cristiana, la cristiana. Yo, 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 yo. Niño, pero ¿por qué ustedes se burlan de mí? ¿De qué sé? Porque... Bueno, porque si no un motivo, ustedes son unos niños. Ustedes deberían de buscar de Dios, de estar burlándose de una persona adulta. ¿Qué de Dios ni de Dios? ¿Qué de Dios? Porque tú no sabes, niña, lo que tú estás diciendo. Mira, ese mismo demonio que te está atacando para que tú te burles de mí. Cristo es la puerta. Cristo es el camino. Busquen de Dios. Arrepiéntanse. ¿Oyeron? Yo voy a seguir mi camino y que el señor le bendiga. Cristo no hay ningún puerto ni camino. Cristo vive en el cielo. Mira, niño, tú ni sabes lo que estás hablando. ¿Eh? ¿Verdad? Tú no sabes lo que tú estás hablando. Que el señor te perdone, oíste. Y busca de Dios. Ay, la cristiana, la cristiana. Uh-huh. ¿Pero para dónde te vas? ¿Cómo que para dónde? ¿Vamos para la casa? Vamos, 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 vamos para allí. ¿Para dónde? Se me invitaron para allí para ver las cosas de Dios. ¿La qué? Quiero para allá yo. ¿La cosa de Dios? ¿Pero ustedes están locos? Que nosotros estamos bailando de Dios. Oh, ya está. Pero bailan, ¿para qué bailan? Yo creo que voy para la casa a ver Tito. Yo creo que voy a perder mi tiempo. A ver Tito para allá. Pero mejor vamos para allá, que mejor es eso. Antes de que Tito. Bueno, yo por ahí. Pero para ver nada más lo que van a hablar ahí. Pero no para... Porque ustedes me dijeron yo voy. No es porque yo quiero ir. Vamos. Vamos, a lo mejor. Ay, Dios mío. Ya son las 3 y 15. Pela no llega. Porque casi me vienen llegando los niños para leerles la palabra de Dios. Ay, pelita, te estaba mencionando. ¿Cómo te pones, Camino? Algunos me trataron bien. Nosotros dijeron que no creían en Dios. Y todo eso. Y hasta un señor, mami, que yo le dije que... Vagina de Dios. Y el mejor ya también me ignoró. Me dijo cosas feas. Yo me imagino ya que en ese ramo usito que me para diciendo de todo a mí. Se para burlando porque siempre... Ay, me ha llegado muchas. Ay, qué bueno. Siéntese todo por ahí. Que el Señor le bendiga a todos. Amén. Amén. Ya le digo que está de mirar así. Pero ven acá. Son tú y no tú. Silencio, silencio. Ay, mira. Ya, eso no tiene que ver. Ay, sí. Porque nosotros no queremos... Nosotros no queremos venir acá acá. Pero silencio. Porque si no quieren venir, no tienen que venir. Ya, voy a leer la palabra de Dios. Y le voy a hacer una pregunta a cada uno. ¿Usted cree en Dios? Sí. Ok. ¿Tú crees en Dios? No. ¿Tú no crees en Dios? No. Pero Dios se caminó sin la puerta, mi amor. El mundo se está acabando y ustedes no lo ven eso. Y Cristo viene. ¿Tú crees en Dios, John? Yo sé que sí porque tu mamá es cristiana y tú vas a la iglesia. ¿Tú crees en Dios, Rubio? ¿Eh? ¿Cómo ustedes son tan ignorantes siendo un niño pequeño? En mi vida. Yo sí creo en Dios. Ok, está bien. Yo voy a leer la palabra de Dios. Por la ley de Génesis, capítulo 1. El principio de la creación de la tierra. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. La tierra estaba desordenada y vacía. Las tinieblas estaban solas. De la paz. No, no, no. Eso no. Porque eso ustedes se lo saben. Que yo creo los cielos y la tierra. ¿Verdad que sí? Si ustedes no han escuchado eso, tienen cuela que se lo van. ¿Verdad que sí? Sí. Sí, sí, sí. Abre la calle. Entró una llamada. Silencio. ¿Qué? ¿Qué fue, mami? ¿Qué? 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 ¿Qué río se la llevó a Dariani? Ay, Dios mío, no me diga esto. Y mira que yo fui a ella invitándola a leer la palabra de Dios. Y lo que me dijo de esto. Que ella no creía en Dios. Que yo estaba loca y pila de cosas. Ay, Dios mío, mira. Uno tiene que entender que Dios en verdad existe. Y los niños no lo quieren creer eso siendo niños. Ok, ok, está bien. ¿Ustedes están escuchando? Mira, a Dariani ahorita le estaba yo diciendo que viniera para acá. Y lo que me estaba diciendo loca. ¿Ahora si ustedes creen en Dios? Yo no creo. ¿Ustedes? No. ¿Tú sabes por qué le pasó esto? Por ella estaría, ella estaría burlándose de mí y diciendo que yo lo que estaba loca. Eso es mentira. No fue para decirseguro pillaje, fue para ingerir. Ah, pues tú no crees en la palabra de Dios. Pues mira, te voy a decir algo a ti. Dios es el único que existe. ¿Oíste? Ángela tiene que, tiene que creer en la palabra de Dios. Ok, Ángela no cree en Dios. Pero mira, yo te voy a dar una lesión a ti, ¿oíste? Primero, primero Dios ante todo. Sí, sí, sí. Porque Dios viene. Sí, sí, sí.